¿Saben cuánto nos cuesta los venezolanos que se vinieron para Colombia al año? ¿Cuál es el cálculo? Para el fisco Los dejo calcular Pues al país No dicen exactamente a quién Pero pues obviamente gran parte de esto es al fisco Unos 150 mil millones de pesos Ay, ay de mal Ay de mal 3 billones de pesos No, no, no Estamos hablando de 12 mil De 12 billones de pesos Casi Luego estamos hablando de una reforma tributaria Eso va en los venezolanos Claro, por otro lado Hay distintos cálculos que indican Que la migración venezolana le puede aportar al PIB del país Un 0,1%, un 0,33% cada año No, pues digamos que en parte podría compensarse Con mayor movimiento de la economía Pues necesitan ¿En cuánto tiempo eso? ¿En cuánto tiempo eso? ¿Y cómo es la proyección? ¿Y de dónde se la inventan? ¿Y de dónde la sacan? Porque los gastos sí están ahí Hay que darles comida, hay que darles techo, hay que darles salud Eso es fácil calcular lo que cuesta Lo que le ingresa a la economía Habrá que esperar Habrá que esperar ¿Esto cómo es? Pero en fin 0,1 puntos en el PIB en esta década Es lo que indica FEDESARROYO Eso no es nada Eso no es nada Un punto del PIB estamos en mucho menos de lo que valen esos 3 billones de dólares Pero la décima parte Bueno, le quiero Y la comunidad internacional nos dejó solos, ¿no? Esto lo ha advertido el presidente Ah, sí, claro, claro Cuando ha dicho que un migrante sirio vale como 10 veces más que un migrante venezolano para la comunidad internacional Que a los sirios les han dado todo, pero aquí nos dejaron solitos con el problema De 1.600 dólares por persona a 300 dólares Hágame el favor Sí, señor Bueno, muy bien, nos dejaron solos